vamos a hacer un huevito a la mexicana ya tengo la cebolla vamos a echar el jitomate dejamos que se guicen bien 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 y te lo vamos a poner los huevos aquí aquí ya que esta así guisadito le vamos a poner sal y sal para que agarre el sabor este tomatito y aquí ya vamos a poner los huevos quebramos y ya que lo echamos y quebramos y lo echamos y lo echamos y lo echamos y lo echamos ya que esté así dejamos que se guise un poquito y ahorita le revuelvemos otra vez ya que se coció así la vamos a devolver dejamos que se guise de este lado y ahorita le apagamos ya que está así ya tienes listo tu huevo si lo quieres más doradito pues ya le das más a mi me gusta así así ya que no se dole mucho apagamos la lumbre y servimos y ya está servido lo acompañamos con un chile jalapeño es este un chile jalapeño chiquito y lo acompañamos con un virote un virote de guadalajara y así quedó mi huevo buen provecho a todos los que van a comer desayunar o cenar bye 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 bye